que bonita la novia que es linda mírase acá sonríe sonríe pero no te han comido va grita ya le estamos grabando esperate no te metas y no te metas y porfa falta una más o solo ya soy cabrón pégale a la cámara grabá bien voz misteriosa grabá bien si se quebró la sombrilla que verga dale un zoom a la sombrilla miren hacia acá muchachos miren hacia acá sonríe ahí la flor de calle arreglale ahí chale porfa arreglale ahí ahí oh miren se ve el zapato si se ve el zapato stay there stay there hold it hold it hold it oh my goodness nice dale ramos chale dale ramos dale ramos dale ramos dale ramos aquí está ahí 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 perfecto ahí nice we got it we got it nice guys oh shit perfect we got it está bueno aquí estamos esperando al novio vamos a ir a la ciudad de 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 la ciudad ahorita estamos teniendo las tomas de fotos y videos que van a entrar a la línea y a nosotros ni el agua nos detiene mira andamos preparados con sombrilla andamos 10 sombrillas all right all right i got it all right i got it i got it i got it esto es un filtro no está lloviendo en verdad muchachos este es un filtro no está lloviendo en verdad muchachos ¡Gracias!